Virgencita Y de corazón la pido, que a la hembra que yo quiera, mientras que en el mundo viva no me sea otra historia. Y mi Virgencita, y mi Virgencita, como es tan gitana, para que me quiera, para que me quiera esa sed y habana. Música Estoy mirando en sus ojos, que son dos luceros, la mano en los míos, que para que por su esura y por su carita me quita el sentimiento. Música 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 Música